hola bienvenido a tu canal silvia gómez tu canal de modas tu moda cool aquí les traigo unas bellezas de ropa bonita para eventos especiales si eres de las personas que te gusta vestirte de esta forma puedes optar por alguna de ellas siempre y cuando sean para eventos especiales algunas son largas otras son pantalones otros son enterizos otras son faldas largas con aberturas con revuelos en fin viene para todos los gustos puesto de que ahora en día la moda no es solo porque lo ves en una vitrina sino te vas a poner lo que a ti te gusta y te queda bien así de que yo espero que te gusten estas preciosuras diferentes atuendos para cada tipo de mujer porque después de tantos tiempo si nosotros nos vamos a ver o a leer lo que la moda dice la moda simplemente es algo que hoy está mañana no está en cambio si tú sabes vestirte y sabes utilizar bien los accesorios tus faldas tus blusas tus carteras tus zapatos en fin tanta cosa que nosotros las mujeres nos ponemos nuestros office nunca pasarán de moda porque de nada nos sirve comprar algo que va a estar en el mercado o en las pasarelas dos días o una semana lo máximo y después ya no entonces aprendamos nos a vestirnos aprendamos a conocer nuestro cuerpo para que nuestros office se vean espectacular espero te gusten estos diferentes office para cada tipa espero los compartas si es que llegaste hasta por aquí del vídeo y se oyeron algún ruido mil disculpas para todos ustedes espero les gusten están muy bonitos en lo personal a mí me gusta de todo porque no todo el tiempo vamos a andar o de pantalón o de vestido o de falda corta o de short vamos a variar y también hay una comparación de una flaquita con una gordita aquí les muestro de que tanto una flaquita como una gordita puede vestirse igual así de que sólo es cuestión de ser positivos no ser negativos y a vestirnos espero les guste y lo compartan chicas los mismos canones del mercado y lo publicitario es lo que se ve tanto en almacenes como en los mercados normales compártanlo evidentemente existen excesiones para cada tipo de mujer rasgos porque hoy para la moda pasarela si ustedes ven ya no son 90 60 90 ahora es es normal porque eso es lo natural de nosotros algunas somos gorditas al contra somos flaquitas en fin así de que a vestirnos y ser feliz